Hago un abrazo mi gente Y para la mujer el gobernante de Iván Cuerna Vámonos, estás oyendo el guerrero Recordando el reglamento y creo Dicen Milder en tierra sería el acento Y aquí le traigo mi campo Al luz hay de la vida Y las pesas y ganando Un camila de la sierra Me estoy a pasar volando Lo tengo por el centro Que abajo soy los rosas Yo soy como quiero ser Sé amigo de todos Ranchero hasta los codos Sin ser a más no poder Soy como quiero ser Y al que no le guste Que no se arregne viejos Y soy como el patrón mañado Que cuando el troco tanca No quiere rellenar Y es cierto por atrás que hace la salga De tierra sería el acento Y aquí le traigo mi campo Al luz hay de la vida Y en el centro de espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sin ser a más no poder Soy como quiero ser Soy como quiero ser Andes Un rayo de sucio Permiso Le piso me la coñita Cuando se lo posee Voy a ese poñal Maldita Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos sincero más no poder Soy como quiero ser Vámonos con eso Allá para todos los que quieren mucho a su suegra, compadre Levántela más los que quieren mucho a su suegra Pero lejos Es porque viven en su casa, cabrones Vámonos con eso Antes saber que yo también quiero a mi suegra, compadre Y la quiero tanto que ya la quiero ver como a la cerveza Bien fría y echando espuma por la boca, compadre ¡Ahí está, culera! ¡Ángeles! ¡Abramos! ¡La fresicana! ¡Sí, tí! ¡Aiga más! Y a mi chosa le gustó y a suegro a lo que ha dicho, compadre ¡Segro a lo que ha dicho, compadre! ¡Segro a lo que ha dicho! En cuatro, en cuatro, en tres, en rocada y sudada ¡Sube si listo, compadre! ¡Sube si listo! ¡Vamos a ganarlo! ¡A ritmo de la tambora! ¡Eso es el sabor de mi tuba, la que me hecha titadora! ¡Vamos a ganarlo! ¡A ritmo de la tambora! ¡Eso es el sabor de mi tuba, la que me hecha titadora! ¡Eso es el sabor de mi tuba, la que me hecha titadora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, chacurrito! ¡Ya está, suegro! ¡Cada vez que le llevo a bailar, perro se me rasta, compadre! ¡Perro se me rasta, compadre! ¡Mi boquín de fuego! ¡No, compadre! ¡No bailes con ella, compadre! ¡A mi torre lejos, compadre! ¡A mi torre lejos! ¡A mi torre lejos, la que me hecha titadora! ¡A mi torre lejos, la que me hecha titadora! ¡No bailes con ella!